Antes de volver a Inglaterra, donde se reencontrará con su mujer y su beba, el ex delantero de River habló del conflicto que mantuvo con la madre de sus tres varones. Maxi López vino de raje a la Argentina apenas supo lo que le pasaba a Guandanara, madre de sus tres hijos varones. Tan fulminante fue su decisión que dejó en Europa a su mujer, la modelo sueca Daniela Christianson, y a la bebé que tienen ambos. Hoy retornó al viejo continente, y antes de subirse al avión dio una conferencia de prensa donde blanqueó las diferencias que tuvieron con su ex sobre el futuro de los chicos. Yo siempre estuve a disposición, desde un primer momento. A mi Wanda me llamó, me pidió por favor si podía venir, y al otro día me saqué un pasaje y estaba acá. Ni lo dudé. Vine para estar con mis hijos, y también para ponerme a disposición aclaró Maxi desde el hall central del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Así, y aún sin criticar a Wanda, quien atraviesa un complicado momento de salud, le admitió a Ángel de Brito que tanto ella como sus familiares están en shock. El ex delantero y actual empresario deportivo admitió que hubo algunos roces por el futuro de los chicos. Ellos tomaron una decisión, y bueno, hay que aceptarla. Yo en todo momento ofrecí que los chicos se vinieran a vivir a Inglaterra conmigo, pero la decisión fue otra. En algunos tramos de la nota Maxi trató de la madre de mis hijos a Wanda, otra forma de manifestar cierto enojo porque no le dieron ni cinco de bolilla a sus ideas y a sus sugerencias en cuanto a los pasos a seguir de ahora en más. Además, argumentó que yo tengo otra hija muy chiquita en Europa y también es justo que vuelva con Daniela para ayudarla un poco con todas las cuestiones de la beba. Pasamos quince días muy buenos con mis hijos. Yo pude aprovechar para estar mucho tiempo con mis enanos, que es lo que más me interesa. Lo que me dolió, eso sí, es que cuando yo estaba en el avión se adelantó la nata y dijo algo de un tema del que debe hablar o no la protagonista. Mis hijos ya tienen una edad donde escuchan, y entienden todo y yo ahí siento que me perdí una parte. No llamé a la nata, no tengo ninguna relación con él, solamente digo que hay cuestiones de empatía. Es tenerla o no, y creo que acá quedó claro que no hubo. Con respecto a que con Wanda se dejaron de seguir, y ese es otro indicador de que hubo un cortocircuito. Entre ellos medio se relajó y expresó que siempre pasa lo mismo, a veces no seguimos y a veces nos dejamos de seguir, qué sé yo. Para muchos fue una manera de confirmar los rumores. Cuando se puso serio, una vez más, fue cuando le nombraron a Mauro y Cardi, a quien ni siquiera nombró elípticamente. No hubo acercamiento, él tiene su relación con ella, y a mí lo único que me interesa es que mis hijos estén bien, nada más que eso, cerró. Gracias. 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 Gracias.